Por un lado tenemos a Black Adam y por otro lado tenemos a Superman. ¿Quién gana? ¿Es cierto lo que dijo Dwight Johnson, La Roca, respecto de que su Black Adam es más fuerte que Superman? Recuerda que la mayor debilidad de Superman no es la kriptonita, es magia. El mayor superpoder de Black Adam es la magia, ambos vuelan a la velocidad de la luz, ambos son imparables, pero solo uno matará al otro y sabemos quién es. Y aquí es donde me pregunto y les pregunto, ¿Black Adam es capaz de ganar o matar a Superman? ¿Es cierto de que Superman es vulnerable o débil a la magia? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy The Boy Wanderers y hoy vamos a analizar la suposición de Dwight Johnson, La Roca, respecto a lo que dijo sobre Superman. ¿Y realmente le pudo ganar Black Adam en los cómics? ¿Qué posibilidades tiene realmente? Pues entérate de quién gana después de la intro. No podemos enfrentar a las versiones en live action porque no hemos visto aún a Black Adam en acción. En cambio, del hombre de acero, lo vimos con una fuerza increíble y resistencia, por lo que hay que ver desde los cómics. El problema es encontrar que versiones de personajes, por ejemplo, Superman en la edad de oro, era todopoderoso con habilidades únicas y extremas, con la capacidad de mover toda una galaxia entera y hasta el mismo sol. Pero con los años, sus poderes fueron bajados hasta tener la fuerza para sostener al planeta Tierra por unos segundos. Si incluimos el peso de la Tierra en su fuerza actual, se calcula entre 6.000 trillones de toneladas. En cambio, Black Adam se le conoce que puede levantar o soportar peso de 100.000 toneladas. Además que Superman ha vencido a Shazam, Dukesdae, Darkseid y si quieres hasta a Mongols. ¿Y la magia? Pues la única debilidad de Superman es la Kriptonita, porque reduce sus poderes, pero es vulnerable a la magia. Pero no débil para perder un combate. Según el diccionario, ser vulnerable es que podría sufrir una amenaza, dolor o enfermedad. No de que sí o sí lo sufra del todo como lo que le hace una Kriptonita en todas sus presentaciones. Aún así, en la película le pueden dar otra interpretación y obviamente el favor del guión. Para ser parciales, evaluaremos unos puntos de vista según inteligencia, fuerza, velocidad y resistencia. Inteligencia Superman, por los años que tiene como héroe, es inteligente, capaz de leer libros en instantes. Es omni-ligüe, que es la capacidad de hablar diferentes lenguas, obtiene conocimientos al instante. Pero como estratega lo han dejado mal en ciertas ocasiones. En el caso de la película de Yastelic Apocalypse War, donde su plan sale muy mal. Black Adam tiene los poderes de los antiguos dioses egipcios. Entre ellos, el dios egipcio de la sabiduría y la clarividencia, Sehuti. Además, que constantemente, Sehuti le da consejos al personaje. Obteniendo años de conocimiento de ciencia, académica, magia y hellecería. Y también es omni-ligüe. Y muy aparte, posee la gracia divina. Que hace que la suerte esté a su favor. Guiándole en sus decisiones que él pueda tomar. En este punto, gana Black Adam en inteligencia. Fuerza. Como lo dije en un inicio, Superman actualmente puede levantar o sostener por segundo, peso de 7 mil trillones de toneladas. Aunque en las películas actuales, podía ser detenido por los miembros de la Liga de la Justicia por unos segundos. Y se entiende esta decisión por darle humanidad y algo de debilidad. Pero no dejando de ser más poderoso. Porque con él bastó para detener a Steppenwolf. Black Adam. Puede mover pesos. Pero no de la cantidad de Superman en los cómics. Y no la ha superado aún. Pero como dije, aún hemos visto su interacción en la película y el favor del guión. Pero una cosa es clara. Que si mantiene la misma fuente de energía de la magia que obtiene sus poderes. Podía tener igual hasta un poco más que la fuerza que tiene Chazán. A parte, Superman es el héroe más fuerte de DC. Por lo que este punto lo gana nuestro hombre de acero. Velocidad. Aquí los dos son grandiosos. Superman es capaz de alterar el tiempo e ir a la velocidad de la luz. Aunque esta habilidad fue visto solo en la edad de oro y la edad de plata. Pero ahora sabemos nosotros que en los cómics el más veloz de todos es Wally West. En la película de Christopher Reeve. Usó su velocidad para mover a la tierra cambiando su eje o rotación para retroceder el tiempo. Algo que aún no hemos visto en las películas actuales de la Yasty Lip o su película solitario por Zack Snyder. En cambio, Black Adam es muy veloz. También llega a la velocidad de la luz. Según sus primeros años en los cómics de Fawcett Comics. Cuando fue desterrado en una estrella alejada del universo. Solo le tomó unos 5.000 años en volver a la tierra. Siendo aún así veloz. Al igual que Superman. Pero en el 2018. Dizzy Comics publicó una gráfica en su serie anual o Dizzy Nation. Donde reflejaban quienes eran los seres más veloces del universo Dizzy. Entre ellos destacaba primero a Wally West. Seguido por Barry Allen. Rebel Flash. Y seguía en el cuarto puesto Superman. Y en el noveno tendríamos a Shazam. Y no nos mostraba a Black Adam en writing. Además, si está de igual de poder que Shazam. No llegaría al puesto de Superman. Por lo que esta ronda de aquí lo gana Superman. Resistencia. Los dos casi son inmortales. Los dos se recuperan de manera muy rápida y regenerarse. Los dos han muerto y han revivido. Pero vamos primero con Black Adam. Posee los poderes de los dioses. Por lo que le hace inmortal sin envejecer. Eso no implica que no pueda morir. Porque ya lo ha hecho. Y cuando muere siempre es revivido. Si sufre un daño severo. Le toma un tiempo en recuperarse. Un caso fue cuando se enfrentó a una versión malvada de Superman. Llamada Ultraman. Quien le destrozó la mandíbula. Y al final acabó derrotando a Black Adam. En cambio. Superman obtiene su fuerza y resistencia del mismo Sol. Tras morir contra Dukes Day. Hasta derrotarlo. Pudo revivir al cabo del tiempo. En lo cómic. El Sol le da un factor de regeneración. De bombas atómicas y nucleares. Por ejemplo. Si vamos a la película de Batman y Superman. Cuando Superman es atacado con un misil junto a Dukes Day. Pudo sobrevivir gracias al Sol. Ganando energía y regenerándose. Es cierto que en el Just Elite. Superman necesitó ayuda de una caja madre para sobrevivir. Pero Black Adam en los cómics lo hace gracias a los dioses que vive dentro de él. Así de que le daremos un punto a Black Adam. Y un punto a Superman. Y el ganador es... Obviamente. Nuestro hombre de acero. El último hijo de Krypton. Superman. En conclusión. Superman es quien gana obviamente a Black Adam. Sin o con ayuda para contrarrestar la magia. Puede ser derribado. Pero no morir a manos de Black Adam. La magia le puede afectar. Pero no quitarle sus poderes. Por lo que todo lo que Superman tiene. Es nato. Y todo lo que tiene Black Adam. Es heredado o poseído por fuerzas místicas. Además. Si recordemos en el cómic de Shazam de los nuevos 52. Black Adam pierde con Shazam. Porque Shazam obviamente usó la sabiduría de Salomón. Para engañar a Black Adam. Para que eligiera la frase Shazam. Y así él perdiera su fuerza. Y sus poderes. Quedando como un hombre solo. Debilitado. Sin nada. Y se convierte en polvo. Porque recordemos que era una persona de Egipto. De hace miles de años. Por lo cual su cuerpo. Ya no es nada. Y lo que le mantiene con vida. Simplemente. Son los dioses dentro de él. Pero como dije. Vamos a ver recién en la película. Como tratan al personaje. Que habilidades le dan. Y que toman. Y que no toman. En que se basarán. O si el favor del guión. Estará a favor de Black Adam. Y obviamente queremos un enfrentamiento. En primer lugar. De Black Adam. Contra nuestro Shazam. Y posteriormente. Podría Shazam. Buscar la ayuda. De Superman. Para ganar. A Black Adam. Algo que los fans pedimos. Y que sea Henry Cavall. Por favor. Y eso fue todo. Pero tú dime. Quién gana. En este combate. Para ti mismo. Según tus conocimientos. O según tu fanatismo. Black Adam. O Superman. Si te gustó. Este video. Déjame tu like. Como la cosa. En el pantano. Suscríbete. Para más contenido. De DC Comics. Gracias a ustedes. Seguimos ganando. Más suscriptores. Y aumentando. Este canal. Que nació. Hace un año. Gracias. Fue todo. Nos vemos. Despídete Black Adam. Bye bye. 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 Bye.